Él lo niega que no lo estaba violando. Que él le ofreció 1,500 pesos, pero solamente tenía 1,000 pesos. Y ya viene la discusión entonces, pero lo están acusando a él de supuesta violación. Eso fue en Capar Hernández, en la provincia de Espaillat, Moca. Willy Reyes, trae las imágenes. Veamos. ¿Te acusan de violar? Sí, pero yo soy inocente, hermano. Yo le ofrecí 1,500 pesos y a la hora de pagar nada más tenía 1,000 pesos. Pero yo lo dejo todo a Dios. Yo tengo una niña y me dañé un futuro. Pero dicen que tú has violado varias personas. No, yo no ponía nada, eso es mentira. Aponte cuchillo, ¿por qué lo hacen? No, eso no es mentira. Cuando te emborrachas, lo hacen. No, mentira. Te están acusando, ¿eh? No, esta vez que me acusen, pero es mentira. ¿Cómo es tu nombre? Giancarlo González. ¿Tú eres de Capar Hernández? Yo traigo banitería. De banitería, pero te están acusando de haber violado unas cuantas mujeres ahí. Es mentira, ¿entonces? Es mentira. ¿Qué tienes que decir? Olvídese, maestro, vea. Es yo en Dios ni siquiera. Yo tengo una niña de 5 años y la mujer es mía. Y, ¿no? Pero tú hablas en un video que tú hablas de mujeres en tu barrio. No, mentira. Antes, videobook, video. ¿Salió en la red de un video? Mentira, mentira. ¿Por qué tú crees que te acusen, entiendo? Ay, yo por un daño. En la familia, la mujer es mía, no quiere que yo esté con ellos. Yo trabajo en un daño de banitería. Yo nunca he sido violador. ¿Y qué en serio? En serio. En serio. ¿En un barrio va para Hernández? Mentira. Vaya y mentira, usted que la prensa va a llegar para Hernández y busca un papel para que le diga la ley. ¡No, no! ¡Tengan ello! La mujer llega para acá de un barrio, de un barrio. Mentira. ¿El nombre tu llamaba? ¿El nombre tu llamaba? Gonzalo Gonzalo. ¿Dónde lo que tú le llamaba, Hernández? Dejé. Gracias. Taxi familiar, la mejor forma de usted llegar. Taxi familiar. El taxi de la familia santiaguera. Taxi familiar, la mejor forma de usted llegar. Taxi familiar. Taxi familiar. El que más sabe de vehículo moderno, el se cree onda. Usted lleva su vehículo ahí donde el se cree onda. Es el final, en el se cree onda. Llévelo ahí. No lo lleve a otro lado. Llévelo ahí donde el se cree onda. Yo se lo recomiendo para que mañana no le esté doliendo la cabeza. Lleve su vehículo ahí donde el se cree onda. El que más sabe de vehículo moderno, el se cree onda. Inversiones González y Núñez, préstamos personales. Vaya. Llave a ese teléfono que está en pantalla. Inversiones González y Núñez, préstamos personales. Nelso. Inversiones González y Núñez. Mi amigo Nelso. ¿Dónde estará? ¿Dónde está que no lo veo? Mi amigo Nelso. De inversiones González y Núñez. Chupa, mama. Una haitiana fue atropellada por un vehículo. Y supuestamente...